Hola que tal queridos alumnos, hoy voy a enseñarles como usar canvas para crear su foto de portada, su foto de perfil y en especifico a crear un logotipo de forma práctica. Así que primero lo que vamos a hacer es ir a canvas, ponemos en nuestro buscador de google, nos aparece canvas, acá esta, este es el logo, vamos a darle clic ahí. Aquí, cuando abren por primera vez, aquí les va a aparecer para que se registren ustedes con su correo de gmail, una vez que se han registrado va a aparecerles todo esto. Bien, entonces en la parte de acá cuando ya han trabajado va a salir todos los proyectos que han hecho ustedes, cuando estén registrados con su cuenta de gmail, obvio. Ahora, que pasa acá, ustedes lo que van a ir es a esta área de marketing, una vez que están aquí van a ir a logotipos. Cuando ya estén aquí en logotipos, en la parte de la izquierda van a aparecer las plantillas. Por ejemplo, en el tutorial que yo les he mostrado he usado esta plantilla, me aparece primero. Entonces ustedes pueden buscar aquí, yo he puesto mercado y me van a aparecer logotipos que están orientados a eso. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿cómo hago ahora? Le dan clic en un diseño, esperan que cargue y ya les va a aparecer su logotipo. Entonces ustedes acá, cambian el logotipo, ponen mercado. Podrían poner ahí, lo amplían y abajo, y abajo, si ustedes creen conveniente, podrían poner San Martín. Ustedes esto lo modifican como ustedes quieran, como sea el nombre de su empresa. San Martín, Perú, yo voy a poner. Bien, ahora sí, ¿qué más podemos hacer acá? Nosotros podemos cambiarle el color de nuestro logo. Miren, yo le he dado clic a la imagen, al isotipo, y en la parte de arriba me bota la tablita de colores. Yo le doy clic ahí y tenemos esto acá. Entonces yo aquí puedo ver si le pongo color verde. A ver, le puedo poner este color verde. Y a ver, al otro lado, miren, cuando yo señalo aquí, es el color plomo que está quedando todavía. Bien, lo señalo ahí y puedo colocar un verde más intenso o quizás un color negro, dependiendo de lo que ustedes quieran agregar el color a su marca. En este caso yo le voy a agregar un verde. Ya, doy clic al otro lado, en el otro color, y voy a agregarle otro color. Esto va a variar dependiendo del logotipo que ustedes hayan creado. A ver, doy clic de nuevo al color blanco y quiero agregarle negro, ¿no? A ver, vamos jugando. Bien, ahí va a quedar mi logo. Ya, así es como va a quedar mi marca. Entonces yo acá abajo también, el logotipo, puedo modificarle el color. Acá arriba, dando clic en la A, yo puedo variar, ponerle verde, puedo poner otro color. En este cuadrito, cuando dice más, ustedes pueden variar el color. Por ejemplo, yo creo que allí quedaría mejor, lo modifico, lo dejo ahí. O también un verde, ¿ya? Ahí que quede. Mercado, Mercado Chatoja San Martín Perú. Bien, ahora sí. Esto, ustedes lo van a agarrar y lo van a poner a un lado y van a ampliar del otro, ¿ya? Lo van a ampliar en horizontal. Una vez que ustedes están allí, ¿ya? Van a coger solo el isotipo. Lo señalan, ponen copiar acá abajo. Clic acá abajo, ojo. Agregan una cuenta y ponen pegar, ¿ya? Y esto lo van a centrar. También lo amplían y lo centran. Ahora sí, una vez que ustedes ya tienen, ojo que también acá hay muchísimos más diseños. Como pueden ver, muchísimas más plantillas de todos los diseños. Pero ahora, si ustedes quisieran un logo mucho más personalizado, ya tienen que diseñarlo ustedes. Como ya han aprendido a hacerlo el año anterior. Bien, ahora sí. Nosotros ya tenemos nuestra foto de portada y también tenemos nuestro isotipo. Ahora vamos acá arriba, en esta flechita hacia abajo, a descargarlo. Aquí vamos a seleccionar el tamaño. Bien, en este caso el tamaño ideal sería a partir de mil por mil. Ya vamos a descargarlo. Y se nos va a mandar para que se guarde en una carpeta. Yo lo voy a guardar aquí en la carpeta del ejercicio anterior. Y voy a ir a buscar el archivo. Damos clic acá abajo y ponemos mostrar carpeta. Bien. Damos anti-clic y ponemos extraer aquí. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra cuenta de Facebook. Y vamos a ir a nuestra página. Vamos a nuestra página. Y podemos modificar. Podemos elegir una foto, subir una foto. Y buscamos nuestra carpeta. Buscan ustedes la carpeta donde la han guardado. Y colocamos esto. Ponemos abrir. Y esperamos que se cargue. Y buscamos esto. Ya. Por ejemplo, la mía se ve mejor así. Mercado Shatoja. Ponemos guardar cambios. O también podríamos centrarlo. Pero recuerden de que esto se va a ver en varios formatos. Así que acá se va a ver así. Ya. En la computadora. Pero en el celular se puede ver la portada mucho más completa. Bien. Y luego ustedes pueden... Ponemos mover. Si quizás esto ha quedado desencajado. Y ahora sí lo guardamos. Ya. Entonces esto es lo que se va a mostrar. Ya. En su Facebook. Ahora, ¿qué más podríamos hacer aquí? Cambiar su foto de perfil. Vamos acá. Le damos clic. Y ponemos editar foto. Y acá dice subir foto. Y vamos a subir nuestro isotipo. Y vemos si lo ampliamos. ¿Qué pasa? Ya. Ahí estaría. Ahora, esperamos. Que se guarde. Y como ustedes pueden ver. He cambiado ya mi fotografía. Ya tanto de portada como de perfil. He creado mi logotipo. Y mi isotipo para mi foto de perfil. Bien. Eso sería todo. Ahora, si no han entendido alguna parte. Les pido por favor que repitan el video. Para que puedan entender muchísimo mejor. Cuídense mucho. Y conmigo será hasta el siguiente video.